Adelante, chicas. Pasen, pónganse cómodas. Era cierto que vivías en Las Lomas. ¿Por qué tienes una escalera que no lleva a ningún lado? Mi papá está pensando hacer un triplex. ¿Un triplex acá? Sí, acá. Al fin tendré mi propia habitación. ¿Y Nicolás de las Casas sigue viviendo al frente? ¿Qué? Ojalá nos lo crucemos, es un churro. ¿Y esto qué es? Hola, mamá. Buenas tardes, señora. Buenas, ¿qué tal? Oye, Jenny, ¿y estas chicas? Yo no he hecho almuerzo para tanta gente. No te preocupes, mamá. Ya almorzamos en la universidad. Ah, ¿entonces a qué han venido? Vamos a hacer un trabajo en grupo. Ah, ¿sí? ¿De qué? De fotografía. ¿De fotografía? ¿Topografía, quiso decir? No, quise decir fotografía. No, Kerly, el curso se llama topografía. O sea, recuerda que ya no estás en comunicaciones, sino en ingeniería. Se ha cambiado de carrera y se para confundiendo aún con eso. Sí, aún me confundo con los cursos. Ya decía yo ya, en la primera escaneada no tenía cara de ingeniera. En realidad ninguna de ustedes tiene cara de ingeniera. Todas hicieron su traspaso. ¿Ah, sí? ¿Qué está de moda? Es la carrera líder. Bueno, mamá, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de topografía abajo. Ya, no te pongas nervioso. Habla, tranquilo. ¿Podemos dejar nuestras cosas acá? Sí, pueden dejar acá con confianza, hijitas. Acá no va a pasar nada, nada se pierde. Eso sí, con la gente de abajo no respondo. A ver, chicas, pónganse coma. Ya, ya está. No te preocupes, ¿sí? Oye, escúcheme. ¿Eso no es una cámara fotográfica? Es un topógrafo de última generación. Últimamente los hacen así, parecidos a las cámaras fotográficas. Ah, mira tú. Fíjate, pues. Bueno, vamos, chicas. Vamos, vamos, vamos. Ya. Si vayan, vayan, no más tranquila. Buenas tardes, señor. Ya sigan nomás. Vayan. Vayan a topografiarse. Sí, sí. Vamos. Ya, anda, no te pongas tan nervioso, hijito. Anda, anda, anda. Con fe, con fe. Ya, anda, no. ¿Qué es todo eso de topografía? No hables tan alto. Perdón, chicas. Mis papás no saben que me he cambiado de carrera. Nos hubieras avisado para estar prevenidas. Se me pasó. ¿Y cuándo se lo piensas decir a tus padres? Cuando me gane un Oscar o un Emmy. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Espero sea más tarde que temprano. Ay, Johnny, yo creo que en tu caso va a ser más temprano que tarde. Gracias, Micaela. Bueno, tenemos que hacer el trabajo. Se nos está yendo la luz. ¿Dónde podemos tomar las fotos? Atrás hay un parque que puede servirnos. ¿Vamos, chicas? Vamos, vamos, chicas. Vamos, vamos. Bueno. Creo que tenemos muy buenas fotos. Sí, ojalá que al profe le guste. Ay, sí, de hecho. Minimo nos pondrán 17. Sí, obvio. Miren quién está ahí. ¡Profe! ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿Están bien? Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué está pasando, Manu? Teresa, Teresa, todo tiene una explicación. Bueno, quiero oírla. ¡Hola! Hola. Hola. Me imagino que tienes algo que contarme. En este preciso instante, Manu, me vas a explicar qué está pasando si no quieres que me convierta en la Shakira. No, tú no te vas a poner ni como Shakira ni como nadie porque aquí no pasa absolutamente nada, Teresa. Chicas, ¿me sueltan, por favor? Gracias. Disculpe, profesor. No, no hay problema. Nos emocionamos al verlo. Como siempre. Ay, qué roche con su novia. ¿Esto? Te pinta de cuerpo entero, Manu. Eres de los profesores que le gusta andar coqueteando con las alumnas. Teresa, tú no puedes hacer una afirmación de ese calibre y todavía frente a mis alumnas. Por favor, un poco de respeto. Yo soy un profesor que se respeta. Aunque hay cada alumna que dan ganas de... ¡Oye! Que dan ganas de gritarle. Teresa, yo jamás iría en contra de mi ética. ¿Y tus alumnas? Quizás. Es que me ven con ojos de admiración, pero sin ninguna mala intención. ¡Ya! Dejen de estar mirando a mi Manu, ¿ah? Chicas, muchísimas gracias por sus muestras de cariño, pero ahora sí les voy a rogar que se retiren. Es que tengo una novia un poco sediosa. Vamos, chicas. Vamos, vamos. ¡Un momento! Ellas son tus alumnas. Sí, Teresa. ¡Ajá! ¡Te pesqué la mentira! Yo no estoy mintiendo, Teresa. Ellas son compañeras del Johnny. Sí. Y el Johnny estudia ingeniería. Sí, bueno, hay una explicación. ¿Ah? Ellas estudian dos carreras. ¿Y esa canción? En la nueva aplicación Taxi Churro. ¿Taxi Churro? ¿Esa no es tu voz, Teresa? ¿Esa no es tu voz, Teresa? Perdón. Perdón que haya venido así de improviso, pero es que te tenía que contar el último capítulo de la historia de amor con Miguel Ignacio. ¿El último capítulo? ¿Qué pasó? Sí. Siéntate, cuéntame. Bueno, me fui a la constructora a buscarlo con el pretexto, pretexto de invertir. Claro, pero tú no querías invertir en nada. Obviamente que no, pues. Lo que yo quería es que vea que todavía me puedo ver bella y joven y mucho más que la innombrable esa. Ya, ¿es por eso tu nuevo look? ¡Sí! ¡Me look vintage trendy! Me fui a buscarlo así, como me ves bueno, tampoco exactamente, con un look muy parecido. ¿Y sabes qué? ¡Funcionó! ¡Funcionó! Hicimos a recordar aquellos años maravillosos en Hong Kong, los paseos en yate, cuando éramos enamorados, Sergis. ¿Y te dijo algo acerca de tu nuevo look vintage trendy? ¡Sí! Me dijo que estaba hermosa. ¿Te lo dijo? Bueno, no así, así, no ve. Me lo dijo con la mirada. Ajá, entiendo. Sí, Sergis, yo tengo que seguir adelante con este plan. Estoy perdiendo terreno, ¿sabes? Me he enterado que están conviviendo, están juntos en un departamento. Isabela, ¿aún no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente? ¿Teresa? Esa, esa es tu voz. No me quieras voltear la tortilla, Manu. Yo soy la que está indignada por lo de tus alumnas. Bueno, ya te dije que ellas estudian dos carreras, yo no miento. No te creo. Bueno, ese es tu problema. Ahora me puede decir qué hace, qué hace tu voz en la canción del taxichurro. Y no, no me digas que no es tu voz, porque yo la reconozco y la reconozco muy bien. Bueno, no lo voy a negar, es mi voz. Y lo dices así, con todo el desparpajo del mundo. Ay, pero ¿qué pasa, Manu? Mi sobrino me pidió que colabore con él y bueno, yo le entregué mi arte. Sí, Teresa, pero tú no puedes hacer esos cánticos. ¿Por qué no? Porque tú eres mi novia. ¿Y qué tiene que ver? Teresa, esos cánticos no son cánticos. ¿Qué son? Son, son maullidos, Teresa, eso es lo que son. Ay, bueno, llámalo como quieras. Es mi arte. Mira, Teresa, le vas a decir a tu sobrino que saque tu voz de esa canción. Punto. Sí. ¿Estás loco? Teresa, y no puedo permitir que cada persona que llame al taxichurro, escucha, escucha tus maullidos, Teresa, por el amor de Dios. Subo a tu taxichurro y no me aburro. Ah, burro, subo a tu taxichurro y pago con sencillos y tú me aburro. ¿Qué? ¿Me está empezando a gustar? Subo a tu taxichurro y no me aflito porque soy muy churro. Ay, claro que eres churro, Manu, ¿viste? Ay, claro que eres churro y no me aflito porque soy muy churro.